Bienvenidos, están conectados en Cada vez que yo te veo Ni me importa donde sea Se me quieren salir los ojos Por tu belleza que hasta pierdo el control Quisiera enamorarte Y decirte que te quiero Pero todavía no lo he logrado No, no, yo no lo he logrado Quisiera yo estar contigo Pero el mismo miedo no me dejo amor No sé qué me pasa contigo Pregúntale al indio que me pierdo hasta el control Pregúntale al indio que me pierdo hasta el control La temperatura sube, sube, sube la temperatura Te estoy queriendo en silencio Y eso sí, tú no lo sabes La temperatura sube, 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 sube la temperatura Pero ya me cansé, me pararía A prestar como un sedazo La temperatura sube, 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 sube la temperatura La temperatura sube, 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 sube la temperatura La temperatura sube, 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 sube la temperatura La temperatura sube, 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 sube la temperatura La temperatura sube, 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!